que dirige el tema de Escuelas Nuestra, programa en el que se incluyó las escuelas de tiempo completo. ¿Y respecto a qué me preguntó esta niña? De los que dirigían los reclusorios y los mandos, de los mandos. ¿Y respecto a qué me preguntó esta niña? Ya están. A ver, cuando vino el presidente de la República, hablé con… ¿cómo se llama? La encargada de la Secretaría de Educación que dirige el tema de Escuelas Nuestra, programa en el que se incluyó las escuelas de tiempo completo. Cuando yo tuve una charla con ella, cuando terminó el evento del presidente y le dije, a ver, en Puebla, no sé si estés enterrada, pero nosotros decidimos fondear el programa Escuela de Tiempo Completo. Sí, estoy enterada, pero aquí ya le dije, aquí ya hicimos reforma a nuestra ley de educación, porque si no, ¿dónde sale la política pública? Y estamos ya en las reglas de operación. ¿Qué va a pasar con lo que ustedes van a hacer? Dice, este… con lo que ustedes van a hacer. Y me dijo, nos ponemos de acuerdo.